Un saludo a todos los que están atentos a los temas que publicamos en este canal, Dios les bendiga, gracias por mirar estos temas y les animamos a compartirlos, a darle like para que así podamos llegar a muchas más personas. Ahora estamos retomando la temática profética para poder terminar con el libro de Daniel. Por eso vamos a ver la purificación del santuario en Daniel capítulo número 8. Bienvenidos. ¿Qué es la visión de Daniel capítulo 7? Eso era y representaba. Pero antes tomemos en cuenta lo siguiente. Este es el bosquejo del libro y del capítulo 8 de Daniel. En cuanto al bosquejo del libro, recordemos que este libro tiene dos partes, la histórica y la profética, y el capítulo 8 de Daniel está en la parte profética del libro y tiene dos partes principales. La primera tiene que ver con la visión donde se ve al carnero, al macho cabrillo, la pelea que estos tienen y la aparición del cuerno pequeño que ataca el santuario. La segunda parte del verso 15 al 27 tiene que ver con la explicación de esta visión. Saben que vivimos en una época en donde difícilmente alguien ha permanecido toda su vida en un mismo lugar y en una misma casa. Por lo cual creo que puedo hacer una pregunta que quizás todos o la mayoría va a entender. Cuando ustedes se mudan y deben elegir un lugar donde vivir, ¿qué buscan tener en cuenta? Algunos querrán una casa que tenga suficiente espacio para todos. A otros les preocupará el costo, si es muy cara, si podrá venderse después o si hay que invertirle mucho para modificarla a su gusto. A otros les gustaría investigar el lugar donde fue construida. Por lo general creo que todos buscamos conocer algo del vecindario, si es una zona muy peligrosa, si podemos vivir tranquilos y si tienen suficiente privacidad. Hay lugares donde las paredes de las casas son tan delgadas y las casas están tan juntas que ya no puede uno gritarse con la esposa sin que el vecino se dé cuenta. Bueno, las personas están buscando privacidad. Pues bien, ¿cómo nos sentiríamos si después de haber comprado una casa, encontramos que Dios construye su casa a nuestro lado? ¿Nos gustaría tener a Dios al creador del universo de vecino? ¿Y qué si descubrimos que su intención no solo es estar cerca, sino que es vivir en nuestra casa? ¿Sentiríamos que con su presencia perderíamos la privacidad? Muchos quizás se muden de nuevo. De hecho, un porcentaje muy alto de la sociedad vive sin religión, apartada de Dios, porque quiere vivir a su manera y no a la manera de Dios. Y de eso se trata el tema de este video, del deseo de Dios de habitar, de vivir no solo cerca de nosotros, sino dentro de nosotros. El santuario que Dios mandó a edificar con Moisés tenía varios propósitos. Uno de esos propósitos era habitar con su pueblo, estar cerca de ellos. Por eso el santuario estaba en medio de las tribus de Israel. Otro de los propósitos era reunirse con su pueblo. O sea, Dios quería que el pueblo tuviese la oportunidad de encontrarse con él, ¿verdad? Cada vez que lo necesitaran. Dios también quería hablar con su pueblo y usaba a los sacerdotes, usaba a los profetas para ello, para hablar con su pueblo. También el santuario fue edificado para servir de sombra o modelo del real que está en el cielo y para ayudar en la expiación del pecado. Porque sabemos que la humanidad tiene un problema del cual se derivan todos los demás problemas y ese problema es el pecado. Y para ese problema que todos tenemos, solo hay una solución y está en lo que Cristo hizo, está haciendo y hará por nosotros. Por eso, para comprender el lenguaje de Daniel capítulo 8 y 9, debemos darle un vestazo rápido al tema del santuario. El santuario tenía tres ambientes principales, separados por cortinas o velos. El primer ambiente era el atrio. Aquí se llevaban a cabo diaria y anualmente los holocaustos, sacrificios y ofrendas por el pecado, la culpa y la paz. Ahí se derramaba la sangre de los animales y era quemada la ofrenda. Hasta ahí podía llegar todo pecador arrepentido en busca de perdón. El otro ambiente es el lugar santo. Aquí era donde solo los sacerdotes aaronitas podían entrar y lo hacían continua y diariamente, mañana y tarde cuando era ofrecido el sacrificio continuo. Y entraban ahí para interceder por Israel, para pedir perdón por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Y también oraban, clamando por la aparición del Mesías prometido. El tercer ambiente era el lugar santísimo. En el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en la ceremonia del día de la expiación, donde todos los pecados confesados de un año eran depositados en un macho cabrío, al cual llamaban Azazel, el cual era perdido o despeñado en el desierto. Hablemos un poquito de los muebles del santuario. En el atrio habían dos muebles principales. Estaba el altar de sacrificio. Saben que al pie del altar era traído el cordero o animal que era sacrificado. Su sangre era depositada en un recipiente y el cuerpo del animal era quemado. Era un símbolo de la muerte que sufriría Cristo en la cruz del Calvario. Luego tenemos el abacro, también conocida como la fuente, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies, antes de entrar al lugar santo y practicar el continuo, donde rociaban la sangre de la ofrenda y oraban por el pueblo de Israel. El abacro es un símbolo de que Cristo nos limpia de pecados a través de las aguas del bautismo para poder acercarnos ante la presencia del Dios Todopoderoso. En el lugar santo habían tres muebles principales. El primero de ellos es la mesa de los panes. Esta mesa tenía doce panes en representación de las doce tribus de Israel. Era cambiado cada semana y comido por los sacerdotes a la hora de cambiarlo. Es un símbolo del verdadero pan del cielo que satisface el hambre espiritual. O sea, es un símbolo de Cristo. Seguidamente tenemos el candelabro de oro. El candelabro de oro era un símbolo de que la luz de Dios guiaría a Israel y debía mantenerse encendido con una fórmula especial de aceite. Todo el día y todos los días debía estar encendido. Nunca debía apagarse. Fue encendido con el fuego de Dios que encendió el altar de sacrificio por primera vez. Cuando el santuario fue inaugurado, mostrando que Dios estaba complacido, Dios derramó fuego del cielo y con ese fuego encendieron el candelabro de oro. Este es un símbolo de que Cristo es la luz del mundo y de que los cristianos debemos ser luces para el mundo, debemos reflejar la luz de Cristo. El tercer mueble es el altar del incienso, el cual se mantenía encendido y los sacerdotes quemaban en él una mezcla especial de incienso que mantenía un olor agradable ante la presencia de Dios. Este mueble es un símbolo de lo que Cristo está haciendo por nosotros, intercediendo para que nuestras oraciones sean escuchadas, para que nuestros pecados sean perdonados y nuestras vidas sean aceptas como candidatos para el reino de los cielos. En el tercer ambiente había sólo un mueble, el arca del pacto. El arca era un símbolo del trono de Dios y desde donde Dios está actualmente purificando el santuario para luego venir y depositar los pecados de sus autores, los pecadores no arrepentidos y su responsable inicial Satanás y sus ángeles. Sobre el arca estaba el propiciatorio, que era una tapa de oro puro. Seguidamente tenemos la Shekinah. La Shekinah era esa presencia visible de Dios manifestada sobre el propiciatorio. La palabra Shekinah viene de Shakan, que significa habitar, morar, permanecer. Ha sido una palabra de difícil traducción, pero nos ayuda a entender que Dios ha querido estar cerca de su pueblo, de su iglesia. Este mueble es un símbolo del trono de Dios y de lo que Cristo está haciendo ante la misma presencia del Padre. Dentro del arca habían tres cosas. Estaba la tabla de la ley, una porción del maná y la vara que reverdeció de Aarón. Esto según Hebreos 9.4. Pero según Primera de Reyes 8.9, esos elementos se extraviaron y dejaron de estar dentro del arca por la turbulente historia de Israel. Las tablas de la ley simbolizan que Dios nunca ha cambiado esos mandamientos. Los tiene tan cerca que están ante su presencia y juzgarán a este mundo. El maná representa que el alimento y la fortaleza espiritual para la iglesia descienden de lo alto diariamente. Para lograr una porción diaria de él hay que levantarse temprano y buscarlo. Y la vara que reverdeció nos da esperanza de que nosotros, ramas secas, sin vida, sin frutos y muertas, recobremos la vida cuando nos entregamos a Dios. Porque Dios puede transformarnos, darnos verdadera vida e injertarnos en la vid que es Cristo Jesús para así poder dar frutos. En cuanto a las ceremonias o rituales celebrados en el atrio, podríamos decir que básicamente habían dos. La ofrenda por el pecado, que era una ofrenda por el pecado del pueblo, donde el pecador trae su ofrenda al tabernáculo, coloca sus manos sobre las cabezas del animal, confiesa sus pecados y de huella al animal. Entonces el sacerdote rocía parte de la sangre sobre los cuernos del altar y derrama el resto al pie del altar. El sacerdote coloca la grasa de la víctima sobre el altar y la hace arder para que se consuma el animal. La otra ceremonia es el continuo. Era ofrecido por el sacerdote y el pecado era transferido al santuario. Cuando el pecado era del mismo sacerdote o de todo el pueblo, el sacerdote llevaba la sangre de la víctima al lugar santo del santuario y ahí la rociaba siete veces delante del velo. Entonces una de las ceremonias principales del santuario era el continuo, donde se traía la ofrenda por el pecado y el continuo propiamente dicho que era sacrificado por el sacerdote. Esto tenía que ser diariamente. La otra ceremonia muy importante era el Yom Kippur o Día de la Expiación. Era celebrado el décimo día del séptimo mes, que era conocido como Etanim o Tisri. Era el día más solemne del calendario judío. En ese día todo miembro del pueblo de Israel no sólo debía abstenerse de trabajo, sino que también debía afligir sus almas. Esto probablemente incluía el ayuno, ya que en tiempos del Nuevo Testamento es evidente que se habla de este día como de ayuno. En él todos los pecados del pueblo en curso eran finalmente eliminados en la ceremonia de la purificación del santuario. Cuando en ese día no afligían su alma, eran cortados del pueblo de Israel. El día de la expiación era para los judíos en realidad un día de juicio. Como lo describe su tradición posterior, todos eran juzgados el día de Año Nuevo. Así, los que no eran notablemente buenos o desesperadamente malos tenían nueve días de gracia hasta el día de la expiación, antes de que su suerte se sellara definitivamente. Así lo menciona el Talmud. Ahora, la ceremonia comenzaba con el baño del sumo sacerdote que se vestía de ropas de lino fino o ropas de humildad y ofrecía un becerro por sí mismo y por su casa como ofrenda por el pecado. Luego de esta preparación personal se sacrificaba un macho cabrillo designado por Jehová, previamente elegido por suerte entre dos machos cabrillos apartados para la ceremonia. Después, en medio de nubes de incienso que ascendían al altar que estaba en el segundo velo, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y esparcía la sangre, primero del becerro y luego del macho cabrillo. Esto lo hacía sobre el propiciatorio, esa tapa de oro que cubría el arca. Esto para hacer un simbolismo de que así se suplían las demandas de la ley. La ley dice que el pecador tiene que morir. Entonces se traía la sangre, en este caso, del sustituto de ese pecador que era simbolizado por los corderos. Seguidamente, el sumo sacerdote hacía limpieza por los pecados del santuario, pero también purificaba el lugar santo, el altar de sacrificio, de todos los pecados acumulados de un año. Luego, entonces, el sumo sacerdote ponía sus dos manos sobre el macho cabrillo vivo destinado para Azazel y simbólicamente sobre este animal eran cargados los pecados. Luego, este animal era conducido al desierto y según la tradición judía era despeñado o arrojado a un despeñadero. Esto es muy importante de comprender antes de entrar a la visión de Daniel capítulo 8 para que no nos cueste captar a plenitud lo que la palabra profética dice. Muy bien, ahora leamos un poquito la visión del profeta Daniel. Daniel capítulo 8 verso 1 al 8 dice En el año tercero del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión después de aquella que había tenido antes. Miraba yo la visión y en ella yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. En la visión, pues, me veía junto al río Ulay. Alcé los ojos y miré y había un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder. Hacía conforme su voluntad y se engrandecía. Mientras yo miraba esto, un macho cabrillo venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrillo tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Lo vi llegar junto al carnero. Se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para hacerle frente. Lo derribó, por tanto, a tierra lo pisoteó, y no hubo quien librara de su poder al carnero. El macho cabrillo creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Aquí se describe a un carnero fuerte peleando contra un macho cabrillo veloz. El macho cabrillo vence al carnero con su poderoso cuerno, pero más tarde ese cuerno es quebrantado en otros cuatro cuernos. Recordemos que las bestias representan reinos, y como lo veremos más adelante, es el mismo significado de Daniel 2 y 7 el que tiene también Daniel 8. Solo que Dios agrega nuevos elementos en esta visión. Pero nos preguntamos, ¿por qué el cambio de animales? Antes eran un león alado, era un oso, era un leopardo con cuatro cabezas, eran metales, oro, plata, pero ahora es un macho cabrillo y un carnero. ¿Por qué? Porque Dios está introduciendo el tema del santuario en esta visión. Pues los animales aquí mencionados se usaban como sacrificios en el santuario de Dios. Entonces, quizás, y quizás por el tipo de temática que se toca acá, el autor del libro de Daniel retoma el uso del idioma hebreo a la hora de seguir escribiendo. En la visión hay un notable cuerno que sale después, pero ¿de dónde sale ese cuerno? De ese cuerno hablaremos en el siguiente estudio. Tan solo mencionaré que ese poder o reino atacará el santuario. O sea, toda la obra de Cristo en favor de la raza humana, tergiversando toda la obra de Cristo. Por eso, malentender la doctrina del santuario es malentender la obra de Cristo en favor nuestro. Por esa razón, Satanás se ha empeñado en atacar la verdad del santuario. Hablemos entonces del significado de la visión. Daniel capítulo número 8, verso 15 al 22 dice, Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulay que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, Entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Él me tocó y me hizo estar en pie y dijo, Yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. El macho cabrillo es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrantado y salieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Creo que ha sido clara la explicación bíblica. Los dos cuernos representan los dos poderes que conforman a esa nación pagana, Media y Persia. Y el cuerno alto y notable representa a Alejandro el Grande. Recordemos que su reino fue dividido en cuatro. Los generales que reclamaron su porción del reino fueron Casandro, Lísímaco, Seleuco y Ptolomeo. Ellos dividieron en cuatro grandes porciones el reino de Alejandro, ya que ante su muerte no había dejado un claro heredero. Entonces podemos ver a Casandro, que toma la porción del reino de Grecia, a Lísímaco, al norte del Asia Menor, o sea, al sur de Grecia, a Seleuco, en lo que era Mesopotamia, y Ptolomeo, en la parte de Siria, Líbano, Israel y Egipto. Después de estos reinos vendría un rey diferente que sería pasar por Cristo y engañaría a muchos. Así lo presenta la profecía. Ahora, vean lo que dice Daniel 8.14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Aquí se habla de la purificación del santuario. Recordemos que el cuerno pequeño será detallado y revelado en el siguiente tema. También recordemos que un día en profecía equivale a un año, según números 14.34. Estos 2300 años serán explicados también más adelante en Daniel capítulo 9. Tengamos en cuenta también que no es el santuario terrenal el que se menciona aquí atacado, sino el celestial, el cual sería purificado. ¿Pero purificado de qué? ¿Quién lo contaminó? ¿Cómo se contaminó? ¿Quién lo purificaría? ¿Cómo era esa purificación? Nuevamente recordemos las tres partes principales del santuario, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde ocurría la purificación del santuario. Ahí solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en la gran ceremonia del día de la expiación o día del perdón. Ahí se practicaba el continuo sacrificio de animales. El atrio representa lo que Cristo hizo en la tierra por nosotros, morir en la cruz y bautizarse. Y el lugar santo y lugar santísimo representan lo que Cristo está haciendo por nosotros en el cielo. En el atrio y en el lugar santo se practicaba el sacrificio continuo de animales. El pecado no se eliminaba, solo se transfería simbólicamente. Por eso era necesario que una vez al año esos pecados fueran sacados del santuario donde habían sido transferidos. El continuo era una ceremonia diaria. Mañana y tarde el sacerdote, a manera de intercesor, sacrificaba a un cordero pidiendo perdón por los pecados propios y del pueblo. Y la sangre era llevada al lugar santo y rociada siete veces al pie del velo para separar el lugar santo del santísimo. El pecado era transferido del pueblo al sacerdote, del sacerdote al animal inocente, del animal inocente a su sangre, y la sangre cargada con esos pecados era derramada en el lugar santo, contaminando el santuario con los pecados del pueblo. ¿Cómo se sacaban los pecados del lugar santo y se limpiaba al pueblo? Bueno, a través de la ceremonia del día de la expiación o día del perdón o Yom Kippur. ¿Qué representa todo este ceremonial? Representa el ministerio y la obra de Cristo en favor nuestro para salvarnos de nuestros pecados, hermanos. Así lo dice Hebreos capítulo 7, versos 23 al 28, donde dice que tal sumo sacerdote nos convenía así divino como lo es Cristo. También lo menciona Romanos 8, 34, que dice el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y primera de Juan 2, 2 dice, Él es la propiciación, el que murió por nosotros, el que tomó nuestro lugar, el que hizo de la sustitución una realidad. Por esa razón entendemos que la misión de Cristo en esta tierra no sólo consistía en ganar donde Adán perdió. La misión de Cristo no sólo consistía en probarnos que sí se puede vivir sin pecado en un mundo hundido en el pecado. La misión de Cristo no era sanar enfermos, resucitar muertos o echar fuera demonios. No, también debía morir por aquellos que no podemos vencer el mal, que no podemos cambiar, que no podemos alcanzar la victoria sobre nuestros pecados. Y lo hizo cargando todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por eso debemos aceptarlo como nuestro salvador, como nuestro sustituto y única garantía de salvación. Esto es así porque murió por los pecados de la humanidad. Pero no sólo debes aceptarlo como salvador, sino también como intercesor, como abogado y como rey pronto a venir a esta tierra. Entonces, como Cristo cargó nuestros pecados sobre sí y ascendió al santuario celestial, nuestros pecados han contaminado ese santuario. Pero según la profecía de Daniel 8.14, esa contaminación duraría dos mil trescientos años. Luego Cristo como sumo sacerdote pasaría al lugar santísimo e iniciaría la solemne ceremonia de juicio para purificar el santuario celestial. Entonces, de eso debía ser purificado el santuario celestial, de nuestros pecados que han llegado al cielo. O sea, nuestras mentiras, nuestros adulterios y fornicaciones, nuestros robos, nuestros asesinatos, han manchado el cielo. Nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra codicia, envidia, contiendas, maldiciones y blasfemias han contaminado el santuario celestial. Y es necesario que Cristo lo limpie. Sólo que cuando Cristo lo limpie, regresará a esta tierra y cargará los pecados sobre su autor o sobre Satanás. Por esa razón, yo te animo, ahora que hay gracia, ahora que hay perdón, ahora que Cristo aún intercede por nosotros, acéptalo como salvador de tu vida. Hermanos, Jesús ya tomó las vestiduras de sumo sacerdote y pasó del lugar santo al lugar santísimo. Ha iniciado la obra de expiación del pecado, de sacar los pecados del cielo y cargarlos sobre sus autores o sobre su instigador. Ha iniciado además la obra de juzgar a este mundo. Ha iniciado el último tiempo de gracia sobre la humanidad. Cristo intercederá por aquellos que creen que Él es su salvador y mediador. Cristo intercederá por aquellos que aceptan ser limpiados con su preciosa sangre a través del bautismo. Antes de que los juicios sean derramados sobre este mundo, recíbelo, acéptalo. Saben que en el mundo evangélico sólo han aceptado a Cristo como salvador, pero no como abogado y como rey. Es necesario recibirlo como abogado. Es necesario recibirlo como rey. No digamos en el mundo católico donde enseñan que hay muchos intercesores, cuando la Biblia dice en primera de Timoteo 2.5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, el cual es Jesucristo. Sin embargo, un día su mediación y su intercesión finalizará, dice la palabra de Dios. O sea, la gracia se cerrará. Cristo vendrá a traer a sus hijos y los llevará al cielo y por mil años despejará todas sus dudas. Y cuando se cumplan los mil años, Dios obrará. O sea, Dios realizará una obra extraña, pero justa a la vez. Y esa obra extraña es la de cargar los pecados sobre sus autores o sobre su originador que es Satanás. Y cuando cargue los pecados sobre ellos, los destruirá para siempre. Pero todo eso lo hará siempre basado en su justicia y amor. Porque por amor dio tiempo suficiente y las oportunidades necesarias para ser salvos. Satanás es el verdadero Azazel que debía ser desterrado y muerto, sobre el cual deben ser cargados y eliminados los pecados para que el santuario y nuestras vidas sean verdaderamente purificadas. O sea, Satanás pagará por sus pecados y por los pecados de todos los que hemos creído en Cristo. Tú no tienes que pagar, ya Cristo pagó por ti. Por eso, recíbelo como a tu Señor y Salvador personal. Por eso quiero terminar con un llamado, con una invitación en esta oportunidad. Y el llamado se encuentra en Isaías 55, 6, que dice, Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Así lo dice también Hebreos 4, 14 al 16, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y sólo Él puede sostenernos en la tentación. Y sólo Él puede darle solución al problema del pecado. Y sólo Él puede purificar nuestras vidas. Y también el pecado que ha contaminado este mundo y al santuario celestial. El llamado es a aceptar a Cristo como Salvador, esto es el Cordero, como Abogado, esto es el Sacerdote, y como Señor, o sea, como Rey pronto a venir. Si tú quieres abrirle tu corazón a Jesús, acompáñame en esta oración. Señor, querido Jesús, te damos gracias. Gracias porque la obra de purificación del pecado, tú no sólo la has iniciado, sino que también la completarás. Un día completarás la obra de purificación del pecado, Señor, no sólo en nuestras vidas, sino también en todo este mundo. Y no sólo en este mundo, sino también en el santuario celestial, Señor. Pedimos perdón, Señor. Nuestros pecados que han sido cargados en ese lugar santo, lo han contaminado. Perdónanos, Señor. Pero para honrar tu nombre, queremos recibirte como Abogado y como Señor y Juez pronto a venir, para que esa sangre derramada por nosotros dé fruto de vida eterna en nuestras vidas, Señor. Bendice a todo aquel que nos está escuchando y viendo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en este breve estudio. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.